Estamos en Uyuni para festejar el Día de la Bandera Boliviana. Hoy más que nunca la Tricolor une a los bolivianos. Para mí la Tricolor representa la lucha, la riqueza y el respeto y el amor a la madre tierra. Un día muy especial, el Día de la Bandera y por eso celebramos en todos los pueblos de los rincón del país. Nuestra bandera es hermosa. Nuestra bandera es para todos bolivianos, bolivianos. La rojo, amarillo y verde debe significar la unidad del pueblo boliviano, como lo es nuestra huipala. Es el símbolo de la dignidad, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia y de la democracia auténtica y participativa. Nuestra Tricolor ¡Nuestra Tricolor!